Fueron detenidos al interior de un auto color plata al encontrarse en actitud sospechosa en Salamanca. Luis Alfredo Marapé León, Richard Collano Salazar, René Weasley Escobar Figueroa y Joseph Alexander Guara Méndez, los dos últimos con antecedentes policiales, estaban al interior del vehículo de placa AON294, usado para cometer robos de celular al paso según la policía. Así consta en la denuncia policial en la que una de las víctimas reconoció el vehículo en el que fugó el sujeto que le robó su teléfono el pasado 27 de agosto de este año. En este auto la policía halló un certificado de detención contra Carlos Fabián Soto Alarcón del 22 de agosto de este año y un acta de libertad para la misma persona con fecha 25 de agosto. La víctima del robo del celular que reconoció la placa del vehículo ubicó por Facebook a la propietaria del mismo, Sara Gaspar Echacaya y, oh sorpresa, la pareja de la dueña del auto es Carlos Fabián Soto Alarcón, el sujeto que le había robado el celular a la denunciante dos días después de ser liberado. La víctima buscó por el Facebook a Carlos Fabián Soto Alarcón, quien aparece junto a Sara Gaspar. Lo curioso es que este hombre usa las redes sociales para alardear de su libertad y asegura que la dirincri no se saldrá con la suya. Hace mención a unos soplones y en otro momento señala que uno de sus amigos saldrá en libertad. Para la víctima no fue nada difícil ubicar a este sujeto, pues las coincidencias y las publicaciones de sus acciones en el Facebook lo dejaron al descubierto.